Estás escuchando la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer, narrador Mariano Frattini. Capítulo 13. Una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7.1. Las actitudes enjuiciadoras, la crítica y la suspicacia causan mucho tormento en la vida de las personas, dice Joyce Meyer. Estos enemigos destruyen multitud de relaciones. Una vez más, la mente es el campo de batalla. Los pensamientos, tan solo un yo pienso, pueden ser las herramientas que emplea el diablo para mantener solitaria a una persona. A la gente no le gusta estar cerca de alguien que emite opiniones sobre todo. Para ilustrar este punto, te contaré que una vez conocí a una mujer cuyo esposo era un hombre de negocios muy rico. También era muy callado y ella quería que él hablara más. Él sabía muchísimo sobre muchas cosas. Ella se molestaba con él cuando estaban en un grupo de gente y alguien empezaba a conversar sobre un tema que su esposo dominaba ampliamente y podía opinar cuando podías haberles dicho todo lo que él sabía, pero en realidad optaba por no hacerlo. Una noche después de que la pareja había regresado a su casa de una fiesta, ella lo fustigó diciéndole. ¿Por qué no hablaste y le dijiste a esa gente lo que tú sabes acerca del tema que estaban hablando? ¿Te limitaste a sentarte callado y a actuar como si no supieras nada en lo absoluto? Ya yo sé lo que sé, le replicó él. Trato de estarme callado y escuchar y descubrir lo que otros saben. Me imagino que por eso precisamente era rico. Era tan sabio. Poca gente se hace rica sin sabiduría y poca gente tiene amigos sin usar la sabiduría en las relaciones. Ser enjuiciador y expresar opiniones y críticas son la forma segura de ir evaporando esas relaciones. Por supuesto que Satanás quiere que tú y yo seamos rechazados y solitarios, así que nos ataca la mente en ese sentido. Espero que este capítulo nos ayude a reconocer los patrones del pensamiento equivocados y también a aprender cómo tratar con la sospecha. Para definir el enjuiciar. En el diccionario del Nuevo Testamento, uno de los términos griegos traducidos como juicio se define parcialmente como una decisión dictada sobre las faltas de otros. Y tiene referencia de manera cruzada con el término condenación. De acuerdo con esta última fuente, uno de los términos griegos traducidos como juzgar se define como una parte de formar una opinión y tiene referencia cruzada con el término sentencia. Dios es el único que tiene derecho a condenar o sentenciar. Por consiguiente, cuando juzgamos a otro, estamos en cierto sentido estableciendo como Dios en su vida. No sé a ti, pero eso pone un poco de temor de Dios en mí. Tengo mucha presencia de ánimo, pero no estoy interesada en tratar de ser Dios. Estos aspectos fueron una vez un problema grave en mi personalidad y creo que seré capaz de contarte algunas cosas que Dios me enseñó que pudieran también ayudarte. La crítica, las opiniones y los juicios parecen estar todos emparentados, así que los comentarios juntos con un gigantesco problema llegarán a continuación. Yo era una persona muy criticona, como siempre parecía capaz de ver lo que estaba mal en vez de lo que estaba bien. Algunas personalidades son más proclives a esa falta que otras. Algunos de los tipos más joviales de personalidad no quieren ver en la vida más que cosas felices o divertidas, así es que en realidad no prestan mucha atención a las cosas que pueden echarles a perder su disfrute. La personalidad más melancólica o la controlada a menudo ve primero lo que está mal. Generalmente, la gente en este tipo de personalidad habla con los demás muy libremente acerca de sus opiniones y puntos de vista negativos. Hemos de darnos cuenta de que tenemos nuestro modo de ver las cosas. Nos gusta decirle a la gente lo que nosotros pensamos y ese es exactamente el problema. Lo que yo pienso puede ser correcto para mí, pero no necesariamente para ti y viceversa. Todos sabemos, por supuesto, que no robarás se aplica a todos, pero estoy hablando aquí de miles de cosas que podemos encontrarnos cada día que son no una necesidad, ni buenas ni malas cosas, sino simplemente elecciones personales. Puedo añadir que esas son elecciones que las personas tienen derecho a hacer por sí mismas sin interferencia externa. Mi esposo y yo somos en extremo diferentes en nuestros puntos de vista sobre muchas cosas. Una de ellas sería cómo decorar la casa. No se trata de que no nos guste nada de lo que el otro elige, sino de que si vamos juntos de compras para llevar adelante la decoración del hogar, tal parece que Dave siempre le gusta una cosa y a mí otra. ¿Por qué? Simplemente porque somos dos personas diferentes. Su opinión es tan buena como la mía y la mía tan buena como la de él. Solo son diferentes. Me tomó años entender que nada andaba mal en Dave, tan solo porque él no estaba de acuerdo conmigo en esos temas. Y desde luego, por lo regular, le hacía saber que yo pensaba que algo estaba mal en él porque no tenía mi misma opinión. Obviamente, mi actitud causaba mucha fricción entre nosotros y lastimaba nuestra relación, cuenta Joyce Meyer. El orgullo, un yo problema. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. A no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12.3. Juzgar y criticar son el fruto de un problema más profundo. El orgullo. Cuando el yo en nosotros es mayor de lo que debe ser, siempre provocará esta clase de problemas del que estamos hablando. La Biblia nos advierte repetidamente que no seamos altaneros. Cuando quiera que nos destaquemos en un aspecto es solo porque Dios nos ha dado un don de gracia para ello. Si somos arrogantes o tenemos una opinión exagerada de nosotros mismos, eso hace que miremos con desdén a otros y pensemos que valen menos que nosotros. Esta simple actitud o modo de pensar es en extremo detestable para Dios y abre muchas puertas para el enemigo en nuestras vidas. Temor santo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois sensibles al espíritu que os controla, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad, soportad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, el Mesías, y contemplad lo que falta de vuestra obediencia a ello. Porque si alguno se cree que es algo demasiado importante para condescender a arrimar el hombro a la carga del otro, no siendo nada de superior excepto en su propia estimación, se engaña a sí mismo. Galatas 6, del 1 al 3. El examen cuidadoso de estas escrituras nos revela enseguida que hemos de responder a la debilidad que observamos en otros. Esto fija la actitud mental que hemos de mantener dentro de nosotros mismos. Debemos tener un temor santo por el orgullo y ser muy cuidadosos en juzgar a otros o en criticarlos. ¿Quiénes somos nosotros para dictar sentencia? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Para su propio amo está en pie o cae? Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Romanos 14, 4. Piensa en esto de este modo. Digamos que tu vecina vino a tu puerta y comenzó a darte instrucciones acerca de tus hijos, lo que deben usar en la escuela, a qué asignaturas ella considera que deben prestarle atención. ¿Qué responderías? O supongamos que tu vecina se detiene para decirte que a ella no le gusta la forma en la que tu sirvienta, o quien tú consideras una muy buena persona y trabajadora en tu casa, limpia tu hogar. ¿Qué le dirías a tu vecina? De eso exactamente se trata esta porción de las sagradas escrituras. Cada uno de nosotros pertenece a Dios, y aun cuando tengamos debilidades, Él es capaz de mantenernos en pie y justificarnos. Respondemos a Dios, no unos a otros. Por lo tanto, no podemos juzgarnos el uno al otro de un modo crítico. El diablo se mantiene muy activo asignando demonios para poner pensamientos enjuiciadores y críticos en la mente de la gente. Puedo recordar, cuenta Joyce Meyer, cuando me entretenía en sentarme en el parque o en el centro comercial y sencillamente observaba a las personas pasar mientras me formulaba una opinión mental de cada una de ellas. Su vestimenta, peinados, acompañantes, etc. Ahora bien, no siempre podemos evitar tener opiniones, pero no tenemos que expresarlas. Creo que incluso podemos creer hasta el punto en que no tengamos tantas opiniones y que aquellas que tenemos no sean críticas. Con frecuencia me digo, Joyce, no es asunto tuyo. Es un problema grave elaborar mentalmente una situación de estas características en tanto pondera tu opinión hasta que se convierte en un juicio. El problema crece y empeora cuanto más piensas en él hasta que empiezas a expresárselo a otros o incluso aquel a quien estás juzgando. Entonces se ha convertido en explosivo y tiene la capacidad de hacer mucho daño en el campo de la relación, así como en el campo espiritual. Puedes ahorrarte problemas futuros aprendiendo a decir simplemente, no es asunto mío. Recuerda, tus actos no cambiarán hasta que cambie tu mente. En Mateo capítulo 7 versículos 1 al 6 hay una de las porciones clásicas de las escrituras respecto al tema del juicio y la crítica. Cuando tengas dificultad con tu mente en este aspecto, lee esta y otras porciones de la escritura. Léelas, después léelas en voz alta y úsalas como arma contra el diablo que está intentando construir una fortaleza en tu mente. Es posible que esté operando desde una fortaleza que ya ha estado allí durante muchos años. Echemos un vistazo a este pasaje y comentaré cada parte según la repasemos. Sembrando y cosechando juicio. No juzguéis, ni critiquéis, ni condenéis a otros para que no seáis juzgados, ni criticados, ni condenados vosotros mismos, porque con el juicio con que juzguéis y critiquéis y condenéis a otros seréis juzgados y criticados y condenados. Y con la medida con la que midáis a otros os se medirá. Mateo 7 1 2. Estas escrituras nos dicen llanamente que cosechemos lo que hayamos sembrado. Galatas 6 7. Sembrar y cosechar no se aplica únicamente a los campos agrícolas y financieros. Si no, también se aplican al plano mental. Podemos sembrar y cosechar una actitud al igual que una cosecha o una inversión. Un pastor que conozco dice a menudo que cuando él oye que alguien ha estado hablando de él de un modo poco amable o enjuiciándolo, se pregunta a sí mismo ¿están sembrando ellos o estoy cosechando yo? Muchas veces estamos cosechando en nuestras vidas lo que hemos sembrado previamente en la vida de otro. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7 3 al 5. Al diablo le encanta mantenernos ocupados juzgando mentalmente las faltas de otros. De este modo, nunca veremos o trataremos con lo que está mal en nosotros. No podemos cambiar a otros, solo Dios puede hacerlo. Tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero podemos cooperar con el Espíritu Santo y permítele que haga a él la obra. Sin embargo, el primer paso en cualquier liberación es enfrentarnos a la verdad que el Señor está tratando de mostrarnos. Cuando pensamos y conversamos acerca de lo que está mal en todos los demás, usualmente nos estamos dejando engañar con respecto a nuestra propia conducta. Por consiguiente, Jesús nos ordena que no nos metamos en lo que está mal en otros cuando hay tantas cosas que están mal en nosotros. Permítele a Dios que trate primero contigo y entonces aprenderás la forma bíblica de ayudar a tu hermano y de crecer en su andar cristiano. Amaos los unos a los otros. No deis lo santo, las cosas sagradas, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mateo 7, 6. Yo creo que este versículo se refiere a nuestra capacidad dada por Dios de amarnos unos a otros, dice Joyce Meyer. Si tú y yo tenemos una capacidad y una orden de Dios de amar a otros, pero en lugar de esto, los juzgamos y criticamos, hemos tomado lo santo, el amor, y lo hemos echado ante los perros o los cerdos, espíritus diabólicos. Hemos abierto una puerta para que ellos pisoteen las cosas santas y se vuelvan y nos hagan pedazos. Nos hace falta ver que el andar en amor es lo que nos protege de los ataques demoníacos. Yo no conozco ni creo que el diablo pueda hacerle mucho daño a alguien que realmente anda en amor. Cuando quedé embarazada de nuestro cuarto hijo, dice Joyce, era cristiana, bautizada en el Espíritu Santo, llamada al ministerio y estudiosa asidua de la Biblia. Había aprendido acerca de ejercer mi fe para sanidad. No obstante, durante los primeros tres meses de mi embarazo estuve sumamente enferma. Perdí peso y energía. Me pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el sofá con náuseas y muy cansada que a duras penas podía moverme. Esta situación me tenía perpleja, puesto que me había sentido maravillosamente durante mis otros tres embarazos, cuando no sabía mucho acerca de la palabra de Dios, a pesar de que iba a la iglesia y no ejercitaba mi fe en cosa alguna. Sin embargo, ahora que estaba familiarizada con las promesas de Dios, estaba enferma y por más que oraba a Dios y reprendía al demonio, el problema seguía. Un día estando en cama y escuchando cómo mi esposo y mis hijos se divertían en el patio, le pregunté molesta a Dios. ¿Qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué estoy tan enferma? ¿Por qué no me recupero? El Espíritu Santo me incitó a leer Mateo 7. Le pregunté al Señor qué tenía que ver este pasaje conmigo y mi salud. Seguí sintiendo que debía leerlo una y otra vez. Finalmente, Dios me hizo recordar un suceso que había tenido lugar dos años antes. Yo había dirigido y enseñado un estudio bíblico en una casa al cual veía a una joven a quien llamaremos Jane. Jane asistía al curso fielmente hasta que quedó embarazada, pero entonces se hizo muy difícil reunirse con nosotros regularmente porque siempre estaba cansada y sintiéndose mal. Mientras yacía en mi cama aquel día, recordé que otra hermana cristiana y yo habíamos comentado enjuiciando y criticando a Jane porque simplemente no se sobreponía a sus circunstancias y venía asiduamente al estudio bíblico. Jamás le ofrecimos ayuda alguna. Nos limitamos a formar una opinión de que ella se estaba aflojando y usaba su embarazo como excusa para su pereza. Ahora yo estaba en las mismas circunstancias que Jane había estado dos años antes. Dios me mostró que a pesar de que yo había permanecido saludable durante mis primeros tres embarazos, le había abierto una puerta enorme al diablo por mi juicio y crítica. Había tomado mis perlas, lo santo, mi capacidad de amar a Jane. Las había echado delante de los perros y los cerdos y ahora ellos se habían vuelto y me despedazaban. Puedo asegurarte de que me arrepentí inmediatamente. Tan pronto lo hice, recuperé la salud y me estuve bien durante todo el resto de mi embarazo. De este incidente aprendí una lección importante acerca de los peligros de juzgar y criticar a otros. Me gustaría decir que después de esta experiencia nunca volví a cometir el mismo error, pero siento tener que confesar que he cometido muchos errores semejantes desde entonces. Cada vez que he recaído, Dios ha tenido que lidiar conmigo, por lo cual estoy agradecida. Todos cometemos errores, todos tenemos flaquezas. La Biblia dice que no hemos de tener un espíritu endurecido y crítico los unos con los otros, sino perdonarnos unos a otros y mostrar misericordia unos con otros, tal como Dios lo ha hecho con nosotros por amor a Cristo. Efesios 4.32 El juzgar trae condenación. Por lo cual no tienes excusa, hombre. Quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas que censuras y denuncias. Romanos 2.1. En otras palabras, las mismas cosas por las que juzgamos a otros, las hacemos nosotros. El Señor me dio un buen ejemplo una vez para poder ayudarme a entender este principio. Yo estaba meditando en por qué hacíamos algo nosotros y pensábamos que estaba perfectamente bien, pero que cuando hacía otro lo mismo, lo enjuiciábamos. Él me dijo, Joyce, tú te miras a través de cristales rosados, pero miras a los demás a través de cristales de aumento. Buscamos excusas para nuestro propio comportamiento, pero cuando otro hace lo mismo que nosotros con frecuencia no tenemos misericordia. Hacerle a otros como queremos que ellos nos hagan, Mateo 7.12, es un buen principio en la vida que evitará mucho juicio y críticas si se cumple. Una mente enjuiciadora es un retoño de una mente negativa. Pensar en lo que está mal en una persona en lugar de pensar en lo que está bien. Sé positivo y no negativo. Los demás se beneficiarán, pero tú te beneficiarás más que ningún otro. Guarda tu corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4.23. Si quieres que la vida fluya hacia ti y desde ti guarda tu corazón. Cierta clase de pensamientos son impensables para un creyente. Entre ellos, el enjuiciamiento y la crítica. Todas las cosas que Dios trata de enseñarnos son para nuestro propio bien y felicidad. Seguir sus caminos trae fecundidad. Seguir los caminos del diablo trae corrupción. Sospecha de la suspicacia. El amor todo lo sufre, todo lo cree. Lo mejor de toda persona. Primera de Corintios 13.7. Simplemente tengo que reconocer que la obediencia a esta escritura siempre ha sido un reto para mí. Me criaron para ser suspicaz. En realidad, se me enseñó a desconfiar de todo el mundo, especialmente si parecían ser amables porque tenían algo que yo quería o sencillamente porque atrás de esa actitud escondían algo. Además de haberme enseñado a sospechar de otros y de sus motivos, tuve muchas experiencias decepcionantes con mucha gente, no sólo antes de convertirme en una cristiana activa, sino también después. Meditar en los componentes del amor y darme cuenta de que el amor siempre cree lo mejor, me ha ayudado mucho a desarrollar un nuevo esquema mental. Cuando tu mente ha sido envenenada, cuando Satanás ha ganado fortalezas en tu mente, tienes que renovarla de acuerdo con la palabra de Dios. Esto se hace aprendiendo la palabra y meditando en ella, ponderándola, murmurándola para ti mismo, pensando en ella. Tenemos en nosotros el maravilloso Espíritu Santo para que nos la recuerde cuando nuestros pensamientos están derivando en la dirección errónea. Dios hace esto por mí cuando me surgen pensamientos suspicaces en lugar de amorosos. El amor natural piensa, si confío en la gente, se aprovecharán de mí. Puede ser, pero los beneficios pesarán mucho más que cualquier experiencia negativa. La confianza y la fe traen gozo a la vida y ayudan a que las relaciones se incrementen al máximo posible. La sospecha mutila una relación entera y por lo general la destruye. La conclusión de esta es sencilla. Los caminos de Dios funcionan, los del hombre no. Dios condena el enjuiciamiento, la crítica, la suspicacia y así debemos hacerlo nosotros. Ama lo que Dios ama y odia lo que él odia. Permite lo que él permite y desaprueba lo que él desaprueba. La mejor política es siempre una actitud equilibrada. Eso no significa que no debamos emplear sabiduría y discernimiento. Eso no significa que no debamos emplear sabiduría y discernimiento en nuestro trato con otros. No tenemos que abrir de par en par nuestra vida a todo el que conozcamos, dándole a toda persona que encontremos la oportunidad de aplastarnos. Por otra parte, no tenemos que mirar a todo el mundo con ojos suspicaces y negativos, siempre esperando que se aprovechen de nosotros. Confía en Dios por entero y en el hombre discretamente. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, se identificaron con su grupo al ver las señales, las maravillas y milagros que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. No necesita evidencia de nadie acerca de los hombres, pues él sabía lo que había en el hombre. Él podía leer en los corazones de los hombres. Juan 2, 23 al 25. Una vez, después que había sufrido una decepción en una iglesia, cuenta Joyce Meyer, Dios me llamó la atención hacia Juan 2, 23 al 25. Este pasaje habla de una relación, la relación de Jesús con sus discípulos. Dice claramente que él no se confiaba de ellos. No dice que él sospechara de ellos y que no confiara en ellos. Se limita a explicar que como él comprendía la naturaleza humana que siempre tenemos, él no se confiaba a ellos en un modo desequilibrado. Aprendí una buena lección. Yo había salido muy herida del problema de la iglesia porque me había implicado mucho con un grupo de damas y había perdido el equilibrio. Cada vez que perdemos el equilibrio, le abrimos una puerta al diablo. En primera de Pedro 5, 8 dice, sed de espíritu sobrio, de mente equilibrada y atemperada. Estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente con hambre feroz buscando a quién devorar. Aprendí que había estado apoyándome en los demás de este grupo y colocado en ellas una esperanza que pertenecía únicamente a Dios. En una relación humana solo podemos llegar hasta cierto punto. Si nos propasamos de este sin sabiduría, se gestarán los problemas y resultaremos lastimados. Pon siempre tu confianza fundamental y máxima en el Señor. Al hacer esto, le abres la puerta al Espíritu Santo para que te haga saber cuándo estás traspasando la línea del equilibrio. Algunas personas piensan que tienen discernimiento cuando en realidad solo son suspicaces. Hay un verdadero don de el Espíritu llamado discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12, 10. Él disierne lo bueno y lo malo, no únicamente lo malo. La sospecha proviene de la mente no renovada. El discernimiento brota del espíritu renovado. Ora por los verdaderos dones, no los carnales que se enmascaran en los dones del espíritu. El verdadero discernimiento espiritual provocará oración, no murmuración. Si se disierne un problema genuino, seguirá el patrón bíblico para tratar con él, no los modos carnales que solo diseminan y complican el problema. Las palabras placenteras son dulces y sanadoras. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Proverbio 16, 23, 24. Las palabras y los pensamientos son como los huesos y los tuétanos, tan unidos que es difícil dividirlos. Hebreos 4, 12. Nuestros pensamientos son palabras silenciosas que solo nosotros y el Señor podemos escuchar, pero esas palabras afectan a nuestro hombre interior, nuestra salud, nuestro gozo y nuestra actitud. Las cosas en que pensamos a menudo salen por nuestra boca, y es triste decirlo, algunas veces nos hacen parecer tontos. El enjuiciamiento, la crítica y la sospecha nunca traen gozo. Jesús dijo que él venía para que tuviéramos vida y la disfrutáramos. Juan 10, 10. Empieza a operar en la mente de Cristo y entrarás en un plano completamente nuevo de existencia.